Aquí estamos preparando a Hanay, que va a mudar su primer diente. Aquí tiene su agüita con sal y como toda futbolista, ella anhela y desea que su diente, el balón, sea su aliado en esta quitada de primer dientito. A ver Hanay. Eso. Vas a patear recio ese balón. A la cuenta de... Espérate, cuenta de tres. Una, dos. Espérate. ¿Dónde está? Hay que encontrarlo. Lo pateaste muy fuerte. Eso. Lo lograste.